Una de las noticias más destacadas de este fin de semana, cruzamos el charco y nos vamos a Argentina porque la oposición de este país logró un importante triunfo en las elecciones legislativas que se celebraron en la jornada de ayer, la coalición Juntos por el Cambio, liderada por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, logró una amplia ventaja en todo el país, incluida en la estratégica provincia de Buenos Aires. Estas elecciones son consideradas un termómetro para el gobierno de cara a las elecciones presidenciales del 2023 y de ahí además radica también parte de la importancia. Con estos resultados, el Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado, organismo que fue conducido, recordemos, por Cristina Fernández en los últimos dos años. A partir de ahora que pasa, el oficialismo precisa negociar sí o sí necesariamente con la oposición para aprobar los proyectos que tienen en carpeta de aquí a las presidenciales. En total se renovó un tercio del Senado, estamos hablando de 24 bancas y la mitad de la Cámara de Diputados, un total de 127 escaños. Los nuevos legisladores asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. Vamos a repasar algunas de las repercusiones que tuvieron estas elecciones en Argentina. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Millones de argentinos en todo el país dijeron basta, dijeron basta. Precisamos que la relación entre el Gobierno y el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados y en el Senado sea fructífera por el interés general de nuestro país. Y también tiene un mensaje claro al Gobierno, muy claro. Y ojalá que esta noche escuchen de verdad, porque hay millones de argentinos que la están pasando mal y necesitan que este Gobierno escuche y que defina un rumbo, un camino y respuestas concretas. Bien, estas son las primeras repercusiones, por supuesto, que en estos próximos días se van a ir desarrollando más a nivel político y a nivel de lo que tiene que ver con lo mediático, porque si hay algo que tiene la política argentina es mucha repercusión mediática. ¿Algún dato más? En estas elecciones votó el 71% del padrón, la más baja registrada desde el año 1983, pero por otro lado fue superior al 66% que votó en las PASO de mitad de año. Los analistas argentinos coinciden en señalar que el aumento del caudal de votos fue fundamental para favorecer la posibilidad de que la oposición ganara con respecto al oficialismo. Alguna perlita más importante, Cristina Fernández fue sin duda la gran ausente de la noche en el acto de Frente de Todos, la actual vicepresidenta se escudó en que sus médicos le recomendaron, le indicaron, bueno, mantener cierto reposo para recuperarse de una operación a la cual se sometió tan solo unos días atrás. Muy bien, vamos a ver cómo termina además la reunión. Ahora, ¡Gracias!